¡Hola chicos! Espero se encuentren muy muy bien. Como están mirando en sus pantallas, tengo ya el nuevo evento navideño Furgoneta Festiva. Acabo de encontrármelo, así que vamos para allá. En seguida, a ver con qué nos encontramos. Vaya, estaba esperando con ansias el evento. No sé si alguno de ustedes ya ha ingresado, ya ha mirado qué hay dentro de este evento. Esperamos a que cargue a ver con qué nos encontramos. Ok, ok. Un punto a considerar. Estamos en una zona de nieve, por lo que yo pienso que empezaremos a congelarnos. Veamos, ¿qué tenemos por aquí? ¿Zombie errante? Oh, bueno. Ayudemos a nuestro amigo. Asumo que es Nick Santi. ¿O no? ¿Qué opinan ustedes? Ok. Menos mal. Oh, bueno. Aquí tenemos una Nick Santi. Sí, lo tenemos a Nick Santi. Y afortunadamente tenemos una hoguera ahí, porque caso contrario... Porque caso contrario no. Encuentra tres electrodomésticos. Miremos la zona para ver qué más nos encontramos por aquí. Árboles. No sé si esa fogata vaya a estar ahí permanentemente. La verdad sería algo genial, porque no traigo ropa de invierno. Pero pienso que sí nos vamos a congelar aquí. Encuentra tres renos domesticados. Ok. Vamos a ver qué dice Nick Santi. Gracias por salvarme. No sé qué había hecho con todos estos zombies. Y ahora dime, ¿te has portado bien este año? Bueno, he sido bueno, he sido malo. He sido bueno. No lo dudaba. Toma un regalo, te lo mereces. Ir al buzón. Ok, regalo increíble. Wow, estoy emocionado de ver esto. A ver, abrir. ¿Es en serio? ¿Es en serio? Un set táctico. Una... Una BSS Vintores y Pavos. Espero sea todo. Genial, genial. Está súper, 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 súper. Tengo regalos para todos los gustos. Aquí tenemos el muñeco de jengibre, un pastel, un gorro. El saco está increíble. Este... No sé qué es esto. Parece pan. Este... Una varita o algo así. La pistola de bengalas. Ok. La bebida caliente. Ok, aquí están los potenciadores. Ok, ok, ok. Eso es interesante. Ok, ok, ok. ¿Qué tenemos por acá abajo? Wow, aquí está. Miren, miren, miren. Champán. Este... Miren, una especie de energizante. Tenemos aquí... Asumo que esta es la batería potente que decían. Y tenemos, obviamente, un diseño para la moto. Pero no tenemos puntos, así que veamos qué, qué, qué más tenemos por aquí. Caja de adornos. Ok, entonces tenemos que usar el banco de Nixanti para crear los adornos y canjearlos por puntos. Ok, entendido. Ok, aquí tenemos algo más. Con este dispositivo podrás reiniciar el búnker alfa. Ten cuidado, no se guardará el progreso actual. Ok, ok, ok. Esto está muy interesante. No sé dónde... Dónde vamos a encontrar los renos. Nixanti no dice nada de los renos. Así que no tengo idea. No tengo idea. No tenemos nada más en el mapa. A ver. Ok, aquí tenemos algo. ¿Qué nos pide? Furgoneta festiva. Placas de acero, de hierro y canicas de combustible. Ok. Pero todas las... Lo que nos da es... Ok, esta nos da puntos. Y la de acá atrás... También. Puntos. Furgoneta festiva. Caja de adornos. Ok, entonces simplemente vamos a estar creando o voy a estar creando estos adornos y voy a traerme para la próxima lo que son las placas de acero, las de hierro y la gasolina para ver qué sucede. Ok. Así que corto el video aquí y regreso en un momento. Ok chicos, estoy de regreso aquí en el evento navideño y me fui hasta mi casa para traerme algunas cosas. Este... Algo que tengo que mencionarles es que este evento no tiene tiempo de caducidad como los eventos de la moto, del comerciante, etc. Está fijo dentro del mapa global. Lo que traje fue, bueno, algunos adornos que tenía extras ahí. Y me traje cinco placas de acero, cinco de hierro y cinco de gasolina. Pero vamos a poner esto aquí para ver qué sucede. Ok, 40 puntos, nada mal. 48 puntos. Veamos si los puntos ya aparecen acá. Sí. Como pueden apreciar los puntos se suben acá arriba. Ok. Vamos del otro lado para ver qué pasa con los otros objetos. Ok, ok. Ahí estamos. Vamos a poner las placas de acero. Ok, sigue subiendo puntos, sigue subiendo puntos. Ok, simplemente subió puntos. La verdad no voy a gastar las placas de acero porque son muy valiosas, así que las voy a dejar ahí. Ok, ya podría canjear los dos primeros objetos. Cómete un nombre de jengibre y te volverás todavía más listo. Ok. Si pruebas este pastel, tu entrenamiento irá mucho más rápido. Dale un bocado. Ok, todos estos, bueno, algunos de ellos son potenciadores y otros ofrecen ciertos beneficios. ¿Cómo ralentizar a tus enemigos? Sería muy bueno, ok. Así que nada, simplemente es para subir puntos, así que estas placas de acero la verdad no las voy a gastar, las voy a dejar ahí. Pero sigo aún sin ver los renos. No entiendo qué sucede con los renos porque no tengo nada más dentro del mapa. La fogata aparentemente es fija, no se acaba. Bueno, mientras yo termino de recoger esto, creo que no es más. En cuanto tenga más información, principalmente sobre los renos, les estaré trayendo otro video. Espero lo disfruten. No olviden compartir esos videos que la verdad me apoyan muchísimo. No olviden suscribirse al canal. No olviden dejar esos pulgares arriba. Y nada, nos vemos en un próximo. Sin ser más, ¡se cuidan! ¡Chao, pues!